Buenas tardes, volvemos de nuevo con todos ustedes en directo desde Beneguera, hoy con motivo de su trigésimo encuentro que estamos llevándoles a ustedes, sobre todo esta edición en lo que tiene que ver con el denominado Beneguera de Día, que comenzaba esta mañana a eso de las 11, nosotros pasadas las 12 de la mañana ya les saludábamos desde aquí para contarles en esas horas que estuvimos en directo, pues un poco contar con muchos de los protagonistas que están participando en una edición especial, cumple 30 años y con muchos aspectos que ya hemos destacado desde esta mañana, el aspecto etnográfico, lógicamente, el musical, hemos también disfrutado de alguna de esas actuaciones y sobre todo lo que queda, el aspecto también de medio ambiente y este año el sostenible, incluso pasó por aquí, pues la empresa que está participando también en esta edición 2019, un poco en ese aspecto como ha sido la empresa Coca-Cola. A continuación vamos con estas dos horitas, un poquito menos de radio y de televisión en directo que les estamos ofreciendo a ustedes, les recuerdo que también nos pueden seguir a través de nuestra página de Facebook, en Radio Televisión Mogán. Saludamos también a todos los que en algún momento nos vean en directo o también posteriormente. Vamos a encarar esta parte final de nuestro especial del día de hoy, pues continuando hablando con algunas personas, en este caso de nuestro municipio, porque en La Cardonera se está llevando a cabo desde esta mañana la exposición y el taller de Ramos de Palma, y seguramente que si conocen nuestro municipio, pues ya saben a la persona que vamos a saludar. En el Nicolás, Afonso Nicolás, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, Nicolás? ¿Cómo vamos? Bien, 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 aquí entretenido. Me decía el compañero, por cierto, Nicolás Valentín, como queramos, porque te dicen una cosa y otra, ¿no? Sí, sí. Esto de tener dos nombres y al final cada uno decir una ventaja, a veces un problema. Y al final cada uno llamarte como quiera. Como quiera. Sí, sí. ¿Cómo está yendo? Bien, bien, sí, está animado y la gente está pasando por ahí, enseñamos a la gente a hacer los ramos de Semana Santa y han pasado bastante gente, sí. Bueno, de hecho, antes de empezar la entrevista, yo que le preguntaba ya un poquito, porque cuando hablaba esta semana con él, le decía, oye, tráete también algo aquí al CEP para que lo podamos enseñar a todas aquellas personas que nos sigan. Sí. Hombre, lo primero que hemos sabido es que esto viene de Elche, que no lo podemos tener aquí en Canarias. Sí, la palma que traemos para Semana Santa nos viene de Elche, primero porque está prohibido de la palmera nuestra, con el tema del picudo rojo y todas las enfermedades que hay, está prohibido de cortarla. Luego, en Elche, pues ya llevan muchos años trabajándola, que cierran las palmas y los palmitos son de 4 metros, cerca de 4 metros. Y es una ventaja para nosotros, para trabajarla y todo, porque también esto es de datilera, no es de palma como la nuestra, sino de datilera. Entonces es mucho mejor el material para trabajarla. Y entonces la mandamos a pedir a Elche, aunque nos salga algo más caro, pero es una ventaja para trabajarla, sí. Pero, ¿de dónde te viene esta tradición? Porque esto antes, me imagino, se hacía con... Ahora lo pides a Elche o lo pedimos a Elche, pero anteriormente... Sí, hombre, antiguamente se hacía con la palmera nuestra de aquí. Pero claro, ya te digo que llevamos ya casi 20 años que está prohibido de cortarla en la palmera por el tema de las enfermedades que hay. Y entonces pues lo estamos haciendo así. Pero antiguamente se hacía con la palmera nuestra de aquí. Cuando llegaba Semana Santa, se cortaba de los palmitos, se cortaba de aquí, no había problema. Sobre todo, me decías que es en la época de Semana Santa cuando... Sí, bueno, en Semana Santa es cuando se utiliza la palma blanca, aunque durante el año se sigue cogiendo para hacer sombrero. Es así, todavía lo permiten para los artesanos que hacen sombrero, se lo permiten cortarla, sí, sí. Porque para los sombreros tiene que ser palma blanca también, de la de dentro, del cogollo. Esto es casi casi el resultado, pero aquí tenemos un poco de dónde sale todo esto. Sí, más o menos. Primero está el ramo liso así, se hace lo que es la base y luego se va haciendo los distintos dibujos. Aquí estamos unos que son de lazo, después otros que decimos de cayuco. Pero se pueden hacer muchas cosas más en una palma grande, se pueden hacer hojas, se pueden hacer farolillos, infinidad de cosas se pueden hacer. No es solo este que es el más sencillo. O sea que ese es el inicio, esto es casi un resultado, que puede ser muchas variantes. Ya hay también parte de la originalidad del artesano. Ya después lo que haga es que quiere hacer el artesano, pero tiene un montón de variedades de cosas, ¿sabes? Que no es... Ahora el más sencillo que hacemos siempre es... Este es que es de lazo, que es al que todo el mundo lo puede hacer. ¿Cuánto se tarda más o menos en realizar...? Esto es poco. Esto en 10 minutos puedes hacer uno, en la base y en su, ¿sabes? Cuando llevas tienes práctica. Cuando estás empezando no, cuando estás empezando siempre te lías un poco. A lo largo del año sueles dar algún tipo de curso a la gente para no perder esto, porque muchas veces cuando hablo con... o hemos tenido la oportunidad de hablar con algunos artesanos, siempre hablamos de lo mismo, de no tener esa continuidad. Hombre, ese es el problema. Aquí en Mogán se perdió lo de la cestería porque falleció Manolito Pérez. De sombrero queda Pinito. Pinito tiene ya ochenta y pico de años. Yo hago esto y ya me jubilé también, así que pocos alumnos son los que están quedando. Y es una pena, es una pena porque, es decir, aunque sea que quede algo... Hombre, hay muchos temas que no tienen utilidad. Por ejemplo, la cestería hoy en día no se utiliza. Pero es una pena que no se siga para que la gente que venga detrás de nuestra sepan cómo se vivía o cómo se trabajaba antes. Quiero pensar en positivo que es verdad que en algunos lugares sí que se va con esa escuela y que las instituciones como el Cabildo a veces suelen tener también algún tipo de continuidad porque nunca debemos de perder las raíces. Hombre, no se debería de perder. Es decir, hay pueblos aquí, como nombramos a la aldea, que en verdad sí que ahí se siguen... Bueno, ahí lo que pasa es que tiene el ciclo del año y ahí te meten todo y en verdad tienen bastante conservado esto. Y es una pena que se pierda porque, ya te digo, para que la gente que venga detrás de nuestra sepa cómo se vivía, cómo se trabajaba y lo que se hacía. Es curioso todo, hablabas de Pino, ¿no? Hace algún tiempo que íbamos a su casa a hacerle una entrevista y nos decía que nadie de su familia tenía sus hijos y sus nietos y resulta que nadie había seguido. El tema casi siempre, los artesanos, la familia de ellos nunca... Hace poco, no hace todavía un mes, falleció una señora de la aldea que hacía sombrero, tiene un montón de guía y hay un montón de nietas, ninguna, ninguna hace la artesanía. Es decir, y es una pena porque se pierde. Sí, sí, sí. O para el pasacalle que hemos tenido aquí a mediodía, no, 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 nada que ver con eso. Hay gente que ya no es como antes, que se iba siempre a misa los domingos y la gente ya desde pequeño lo tenía asumido. Ya. Pero ahora ya no tanto y mucha gente lo ignora para lo que es. Bueno, ha habido, me decías un impas ahí de por la mañana a mediodía, aunque me decías que casi siempre, casi a última hora la gente es cuando más tiene interés. Siempre al mediodía hay un bajón ahí, que está la gente, pues se van a comerse, eso, y hay un bajón de un poquito, pero allí siempre hemos tenido, durante todo el día hemos tenido gente participando. Sí, y el encuentro, ¿qué te parece una vez más que este tipo de encuentro se mantenga? Estamos hablando de una 30 edición. Sí, hombre. Que parece que fue ayer cuando comenzó, pero... Sí, parece que fue el otro día, hombre, para mí ha ido evolucionando para bien. Este año en verdad se han volcado en todos los aspectos. Aunque yo en las reuniones siempre recalco lo mismo y lo voy a recalcar ahora, más aparcamientos. Ya. Es el problema porque si hacemos un evento tan grande como este y de tanta categoría como el que tenemos, el problema es que tenemos que buscar aparcamientos por donde sea. Y aquí en Beneguera hay sitios, aquí hay sitios donde se pueden hacer. Entonces, porque claro, hemos hecho una movilización de gente, de medios y de todo, que en verdad es una maravilla. Pero, si lo hacemos y después la gente no puede venir, ahí hay un fallo. Ya. Pero bueno, son cosas que se van corrigiendo. Son cosas que se van corrigiendo, pero... Ya, la categoría que tiene ahora mismo el encuentro de Beneguera, aquí en las islas, no creo que lo vaya. Sobre todo que reúna tantos aspectos como este. Hombre, claro, y de tanta variedad de cosas, ¿sabes? De ofrecerle a la gente de tantas cosas. A ver, sí. Pues, qué decirte, que muchísimas gracias, que sigan disfrutando. No sé si te darán una vuelta luego ahí por el campo de fútbol para terminar la jornada. Ya nos veremos por ahí cuando terminemos y eso, y nada, y aquí estamos, para lo que se ofrezca, de momento. Pues nada, muchísimas gracias y nada, hasta otra próxima ocasión, ¿vale? Vamos a continuar adelante en este especial trigésima edición Encuentro Beneguera. Y continuamos también con algunas entrevistas más de las personas y, en este caso, de las mujeres que están siendo protagonistas también del Beneguera de Díaz. Porque ya les hablábamos de ese proyecto Canto de Mujer que iba a tener también el Encuentro Beneguera, con que todos los grupos que están actuando, tanto aquí en la Plaza de Beneguera como también en la Cardonera, pues tienen como protagonistas, las tienen como protagonistas a ellas. Concretamente tenemos con nosotros a las cuatro integrantes del grupo Flor de Canela, que hemos también podido ver que han empezado a actuar a eso de las 3 de la tarde y justamente hace muy poquito que acaban de terminar. Las saludamos ya, ya son Nuria Balaguer Pérez, Marta Bautista Serrano, Serap Peñate Santana y Paula Vega del Valle. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. A las cuatro. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo ha sido esa actuación? Y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les ha recibido Beneguera? Pues muy bien, súper bien, el público maravilloso, bailando, cantando todo el tiempo, súper atentos, sonrientes. Hemos pasado súper bien, ha sido un placer venir. Veníamos muy cansadas de dormir muy poquito, hemos dormido tres horas esta noche, porque tenemos un vuelo a las 7 desde Barcelona, pero súper bien, enérgico, muy enérgico. ¿Un grupo que son dos catalanas y dos Gran Canarias? O un poco de mezcla más. Dos canarionas. Ella es de Valladolid y Paula y Nuria de Barcelona. Bueno, ¿y se juntan en Barcelona, por lo que me contaban? Sí, estudiamos allí el grado superior de música y entonces el grupo se formó allí y luego cada una ha ido viajando y tocando, pero mantenemos el proyecto y ahora estamos otra vez todas juntas en Barcelona, preparadas para no parar. ¿Y en Beneguera habían estado anteriormente? Algunas sí me habían comentado, pero para ustedes es la primera vez. ¿Habían escuchado alguna vez hablar de este encuentro o les quedaba lejos? Les quedaba un poco lejos. Bueno, Marta sí que sabía un poco de la movida, pero nosotras hemos venido muchas veces a la isla, pero concretamente a esta parte es como lo más alejado de Las Palmas, me han dicho. Y aquí no habíamos llegado, pero ya hemos llegado. Un poco así, las podemos llevar un poquito más lejos que hasta la aldea. A la aldea sí que hemos estado. Quizás por la cercanía también de Agaete, donde no sé si han participado también en algún festival por allí que también se desarrolla año tras año. En este caso, Beneguera cumple 30 años. Ustedes sí que son de aquí, habían escuchado, me habían dicho que también habían estado anteriormente. Sí, he tocado un año con una banda en el festival por la noche y con Pedro Manuel también tocaba, o sea que no en este festival, pero ya había tocado aquí. ¿Qué le has podido decir a ellas antes de llegar? ¿Qué les podemos decir a aquellos que no hayan estado en Beneguera? Bueno, nosotros desde que llegamos aquí vimos este ambiente, estábamos muy cansadas, pero fue como nos queríamos quedar hoy aquí porque el ambiente aquí siempre es como súper familiar y es súper guay estar aquí. ¿Las hemos escuchado un poquito? Si tuviéramos que describir un poco a Flor de Canela, ¿qué le decimos a todas las personas que nos ven y nos escuchan? Bueno, nosotras nos hemos autodenominado una banda de pop sin veto. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos influencias de muchos estilos, pero al final hemos encontrado un punto de encuentro, ¿no? Y tenemos muchos sintetizadores, mucha carga rítmica, unas líneas de bajo ahí muy interesantes y melodías que llegan, ¿no? Y conectan con el público. Y de hecho, estando a este proyecto, acabamos de grabar nuestro primer disco, que de hecho lo vamos a presentar en el SICA el 26 de octubre. Queda un mes, todavía quedan entradas, poquitas, pero quedan. Y nada, como solidificando nuestro sonido. O sea, el 26 de octubre es un día muy importante. Las he escuchado también actuando y, bueno, presentan ahí esa puesta de largo que buscan un poco consolidarse dentro de un poco este complicado mundo que sabemos que es la música, que es abrirse el hueco y sobre todo el poder vivir de él, ¿no? Sí, la verdad es que el hecho de ser una banda de mujeres llama la atención, pero la verdad es que no se constituyó la banda con ese objetivo, de ser una banda de mujeres. Llevamos cuatro amigas del conservatorio y decidimos tocar en verano. Además, teníamos ganas de venir aquí a Gran Canaria, porque ellas dos son de aquí. Y surgió así el proyecto, en plan, hemos estudiado. O sea, eso ya es un síntoma de que hay más mujeres estudiando música y dedicándose a esto. Y, bueno, pues vamos a intentarlo, a intentar estar ahí en el panorama y llegar hasta donde podamos con nuestra música. Bueno, mujeres, quizás cantantes hay muchas. Quizás lo que no es tan usual es que haya grupos, ¿no?, de mujeres. Eso sí que es un poco más, no sé, ahora mismo no me viene incluso ninguna a la cabeza, sinceramente. Por lo menos de las que tengan un altavoz bastante importante, ¿no? Eso sí que es más complicado. Hay grupos, y ahora hay, por ejemplo, hay un grupo que se llama Las Caramba, que tocan música latina, están muy bien. Pero grupos de pop, es verdad que no hay muchos referentes. Yo tampoco te sabría decir ahora un referente aquí en España, de una banda de mujeres, ¿no?, en el ámbito del pop. Rova Estesa, ¿no?, quizás es un grupo catalán de todo mujeres que mezclan un poco ahí rock con melodías más tradicionales, entre comillas. Bueno, y esto de elegir Gran Canaria para presentar el trampolín, para presentar el trabajo. Bueno, lo vamos a presentar en diversas ciudades. En Madrid tenemos fecha en noviembre, en Barcelona, en Valladolid, pero estaba claro que en Gran Canaria siempre tenemos súper acogida y al final el 50% de la banda es de la tierra, ¿no? Entonces, de seguro que íbamos a presentarlo por aquí. ¿Y cómo es la llamada de Mogán para que estuvieran aquí hoy en este encuentro Beneguera? ¿Les sorprendió un poco? ¿Se acordaron de ustedes? ¿Un poco estaban dentro del circuito? No sé cómo se produce la oportunidad de estar aquí hoy. Bueno, fue a través de Alicanto Producciones. Y, bueno, Tania Alonso, que es nuestra manager, ella trabaja en esta productora. Y, bueno, pues ellos nos contactaron que si queríamos venir a tocar este festival y, claro, por supuesto, con el ambiente este, que es súper guay, pues nos apetecía un montón. No hay que decir más que se van a quedar esta noche, ¿no? A partir de las 8 estarán ahí en el campo de fútbol, ¿no? Esta es la discusión de a partir de ahora. Pues nada, ha sido un placer tenerlas con nosotros, que les siga yendo bien, que tengan éxito y nada, que las podamos ver aquí en el próximo año, ¿no? Perfecto. Por la noche, nos vemos el próximo año por la noche. Muchísimas gracias a las 4. Bueno, nosotros que vamos a continuar adelante, vamos a hacer un pequeño alto en el camino y a la vuelta quizás ya les voy a saludar desde la plaza, porque vamos a tener también la oportunidad de hablar con algunos de los que están ahí durante todo el día, artesanos, algunos del municipio, otros de fuera. Vamos a consultar también un poco cómo se lo están pasando, cómo están viviendo esta trigésima edición del Encuentro Veneguera. Pues como les decía, ya estamos aquí en la plaza de Veneguera, nos hemos bajado del set en donde hemos estado durante toda la jornada y lo hemos hecho precisamente en esta parte final, ya que le queda una hora y poquito más a esta feria que arrancaba a partir de las 11 de la mañana y vamos precisamente a hablar con algunas de las personas que están en cada uno de estos stands, que año tras año prácticamente muchos de ellos repiten. Saludamos ya al siguiente protagonista, en este caso el de Ceramistas. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Bueno, lo primero, ¿cuál es su nombre? Miguel Ángel. Miguel Ángel, ¿de dónde viene? De Más Palomas. ¿Es la primera vez que participa en el encuentro? No, he participado otras veces en el encuentro. Muy linda feria, muy linda el encuentro. ¿Y el día de hoy cómo la hay? Bien, bien, muy bien. Bueno, ¿qué hacen ustedes o qué hace usted en este caso? Sí, con motivos de aquí, lagartos, paisajes de casas antiguas, ídolos, búhos, palomitas. No he traído todo el repertorio que tengo, pero más o menos está bastante representado. Tejas, cucharas. Un poquito de todo, con la cerámica, la verdad que las posibilidades son muy amplias. Sí, y no pude traer muchas cosas porque es complicado el embalaje y todo ese tema, pero bien, bien. Bueno, ¿y la gente cuando se acerca al stand, le pregunta? Sí, curiosidades de qué significa tal símbolo o tal otro, tal escritura, todos motivos prehispánicos algunos. Bueno, ¿suele participar en muchas más ferias aquí en...? En las ferias del Faro de Maspalomas, sí, con la FEDAC, sí. Bueno, ahí se suelen realizar también bastante y aquí en Mogán, pues no sé si aparte del encuentro Beneguera, también ha venido alguna que otra ocasión al resto de eventos, no sé si ha estado en alguna ocasión. No, no, solamente en la de Beneguera. Pues nada, ¿se queda por aquí para disfrutar de lo que resta durante el día de hoy o...? Sí, eso es lo que vamos a tratar, sí. Pues nada, muchísimas gracias y gracias por atendernos, ¿vale? Gracias, gracias. Bueno, pues continuamos con más protagonistas, vamos a ver si podemos hablar con los artesanos del cuerno. A ver si podemos tener la oportunidad de hablar con este buen señor. Señor Gregorio. El señor Gregorio que tenemos ya por aquí, con el que ya... ¿Qué tal, Gregorio? ¿Cómo vamos? Bien, bien, muy bien. Usted juega en casa, eso sí, desde aquí de nuestro municipio. Y bueno, anteriormente nos acercamos y nos sorprendía un poquito este, al final, este arte, ¿no? Que tiene usted para darle forma un poquito y también, pues, ofrecer todo esto que tenemos aquí en el stand, ¿no? ¿De dónde le viene esto primeramente? Bueno, yo, mi padre era pastor y un día empecé con un cuchillo y con un cuchillo y con un cuchillo y hoy en día mira todos los artículos que tengo. Sí, sí, todo del cuerno, en verdad que tienen también algo más, pero bueno, al final también esto es un poquito también, pues, lo que se te vaya ocurriendo, ¿no? En este caso. Sí, sí, sobre todo eso. Porque podemos ver un poquito de todo, cuéntanos un poquito lo que tienes en el stand. Por ejemplo, tenemos los portabelas de cuernos de macho, ¿vale? Que están cruzados sobre de una tabla. Yo les digo que esos están puestos como al aire. Tenemos el cuchillo jamonero, el cuchillo canario. Y después tengo los aparatitos esos que son como mueble bar, sacatapas, sacacorchos. De todo lo que se me imagina y lo hago. Hay algunas cosas que podrían parecer, ¿no? Casi, casi de... No para utilizarlo, pero se puede utilizar. ¿Por qué no, no? Todo, todo. Todo lo que yo hago tiene utilidad. Arrimarlo y sacarle polvo, no. Todo lo que tenga una utilidad. Todo. Bueno, y un poco es verdad que el ganado y cada vez esto está yendo al menos, pero bueno, siempre hay... Sí, lo que antes podía conseguir 10, ahora no llega ni a 5. Y cada vez está la materia prima que yo utilizo para hacer los productos y todo, excepto la madera. Todo lo que es el tema de cuernos está muy, muy difícil. Muy difícil. ¿Qué utiliza? Un poquito para el tratamiento y todo esto. ¿Cuál es el proceso un poco de todo esto? Por ejemplo, para los cuernos, por ejemplo, primero comienza a ir a buscarlos y pedir permiso a los amigos. Que te dejen entrar a recogerlos. Luego llevarlos para casa. Lavarlos, desinfectarlos, volver a lavarlos y luego secarlos. Al sol, a pleno sol. Y luego de ahí ya lo que quieras hacer, como llaveros, anillos, salsillos. Y de ahí sigue tu imaginación, lo que te alcance. ¿Cómo ha ido la mañana? ¿Cómo ha ido el día? Bien, bien. Mejor que lo que yo he pensado. Al ser un sitio tan apartado, pues que no iba a haber mucha gente, pero no ha dejado de pasar gente. Muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, Gregorio, por cierto, te quedas por aquí ahora a bailar por la noche o recogemos. Porque la jornada ha sido larga para ustedes. Hay que decir que ustedes estaban aquí casi desde primera hora. Falta hora y media. Sí, sí, sí. Y no, pero no creo que nos quedemos. No. Pues nada. Muchísimas gracias y que sigas. Que te sigamos viendo en el resto de ferias del municipio. Sí, sí. Todavía me quedan dos más. Muchísimas gracias. Pues nada, a ustedes. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a continuar adelante y por aquí tenemos a más personas de nuestro municipio. En este caso, el Ganchillo y la amiga LINE que tenemos por aquí. LINE, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bien, ¿qué tal? Estamos aquí en la feria. Yo creo que el día ha estado pasable. Hombre, se ha pasado bien. Además, el día el clima ha ayudado. Porque de verdad que hay sol, pero ha corrido un poquito de aire y estamos pasándolo bien. Un par de horas más que queda. A ver qué tal. Yo te he visto pasarlo bien. Desde arriba te he visto ahí que no has parado durante todo el día a darle al Ganchillo. O sea que has aprovechado el tiempo. Sí, sí. Mira para acá todo lo que tenemos. De todo un poquito ahí. Ganchillo hay bastante. A ver si se animan. Quizás los que te conocen saben un poquito de dónde. ¿Le has preguntado todo de dónde te viene esto? ¿Alguna vez también hemos coincidido? Recuerdo en Expo Mogán que has estado también allí. ¿Poco esto dónde te viene el INE? El tema del Ganchillo. Que hay mucha gente que también lo hace. Que siempre vi a mi madre con el Ganchillo en las manos. Y yo no me quedó otra. También empecé. Y claro, cuando ya me di cuenta digo. Ay, pero todo lo que tengo hecho. ¿Y para qué quiero yo todo esto ahora? Entonces, como había plaza en el Mercadillo, en Puerto de Mogán y eso. Y también en Puerto Rico cada 15 días. Está el Mercadillo también. Agrícola y artesanal y ahí estamos yendo. Y lo pasamos ahí los días. ¿Cómo ha ido el día? ¿Cómo ha ido el día de venta? Más o menos bien. No es una cosa que te vayas a tal, pero sí. Sí se ha vendido. Sobre todo seguramente mucha gente preguntando también. Hombre, por supuesto, que preguntan las cosas y que hay, que no hay, cualquier cosa. Pero bueno, sí se ha vendido. Sobre todo pañales de niños han salido un montón. Claro. Bueno, eso es positivo, que últimamente no hay mucho niño. Se le hace la orillita a esta y ya queda bonito para el pañal del niño. Mira qué guapo. Queda muy bonito. Así es. Sí, sí. Mira este también, mira. Mira este qué bonito queda también, ¿ves? Y como ya viene con los dibujos, entiendes, ya para los niños ya está muy bonito. Mira este. Y así estamos. Pues vamos a ver entonces. Porque se animen los que nos están viendo y que te pidan alguno para los días que estás por ahí por el municipio. Línea, muchísimas gracias. Gracias. A seguir bien. Gracias a ti. Venga, gracias Televisión Hogar. Vamos a continuar con más personas. En este caso, Artesanos de la Piel. Que vamos a saludar al señor Francisco Opaco Garzón García. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bien, bien. Muy contento de estar aquí. Muy contento. Sí, otro año más. ¿Eso te iba a decir? ¿La primera vez o...? No, no. Ya hemos repetido en otras ocasiones y siempre muy bien. Muy contento. Pero un lugar como Beneguera para este tipo de artes que ustedes tienen, pues yo creo que es un lugar en donde no se puede faltar. Es verdad que no hay hueco para todos. Eso también es cierto. Sí, es cierto que no hay para todos. Pero bueno, una representación por lo menos de los artesanos de Gran Canaria. Que es importante que nos vean y que disfruten de nuestra artesanía. Sí, el cuero o la piel en este caso, que como todo se está perdiendo, no hay mucha gente que siga con esto, porque de esto los artesanos se quejan mucho o incluso los artesanos de sus propios familiares que parece que no siguen con esa misma... Sí, es cierto que la tradición se ha perdido bastante. El caso de la artesanía en cuero en particular está resurgiendo debido al hecho de que hay muchos productos de importación que se rompen, que son sintéticos y demás. Sin embargo, la piel está resurgiendo otra vez. Y se vende bien, vamos. Sí, sí, sí. Muy contento. Sí, porque estaba viendo por ahí carteras, este tipo de cosas. Incluso en el día a día, gente que trabaja en la calle suelen comprar ese tipo de carteras porque suelen durar mucho más y... Sí, correcto. Por ejemplo, la cartera de cobrador que llevamos nosotros, que la emplean el agua firca, la panadería y todo lo demás, se emplea bastante, se vende bastante. Otro producto que se vende mucho es el cinturón. Y luego por parte de mi mujer, que también es artesana, todo el tema de la bisutería, que es la especialidad de ella. Sí, sí, sí. Son pieles más finas, las mías son pieles más gruesas, más, con más cuerpo. ¿Se dedican ustedes solamente a esto, Paco, o tienen otra...? Solo y exclusivamente vivimos de esto. Los dos somos autónomos y yo mi primer carnet de artesano lo tengo del año 81, de 1981. Y bien, he vivido bien y gracias a Dios la artesanía, hombre. Si lo llevas como empresa, o sea, no como un hobby, sino como empresa, puede vivir de la artesanía. Todavía se puede vivir de la artesanía siempre que lo lleves como empresa, no como un hobby. También muchas veces, ¿no? No solamente exponiéndote aquí en este tipo de ferias, sino también muchos establecimientos que se dedican a vender este tipo de productos. Sí, correcto. Nosotros normalmente tenemos una clientela que suelen ser zapateros, que busca un producto de calidad para ellos a su vez garantizarle a sus clientes un producto de calidad. Lo que hablábamos de las carteras, el cinturón. Un cinturón nuestro, como poco, te dura 15 años. Un cinturón de importación te dura 6 meses y te rompe. Entonces ellos a su vez cuando venden están muy contentos porque le dan una garantía al cliente. Queda hora y media para cerrar la feria. ¿Se va a quedar luego a disfrutar también de lo que ofrece el festival o no? Probablemente lo intentaremos por lo menos. Por lo menos descargar el coche y ya después disfrutar, que es lo que hace falta. Muchísimas gracias. Gracias por atendernos. A seguir bien. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Vamos a continuar a ver si tenemos la oportunidad. No sé porque tengo a la compañera Leticia por ahí perdida, buscándome a protagonistas. Pero vamos a intentar a ver si podemos por aquí pillar a alguna de estas personas, que no es nada fácil en ocasiones. Pero vamos a tratar de intentarlo en la medida de lo posible. No sé si también estamos viendo en imagen seguramente el resto de puestos de comida que están en la otra parte de la feria. Y estamos ya llegando aquí al puesto de vestimenta tradicional. Y creo que a la señora Catalina es la que vamos a saludar. ¿Qué tal, Catalina? Buenas tardes. Muy bien. Buenas tardes. ¿Eres de aquí del municipio? Sí, del municipio de Alquineguín. Yo vivo en Alquineguín. ¿De Alquineguín? Pues muy encantada, Catalina, porque no la había visto anteriormente en el resto de ferias. A mí me ven muchos, pero yo la verdad es que no la había visto. No sé si expone, aparte de aquí en Beneguina, en otro tipo de ferias, Catalina. Sí, en todas las del municipio participo. En todas las que me invitan, voy y participo. Sí, sí. En el mango, en el aguacate, en la Nacional Guineguín, el Día de Ganaria, en todas las ferias que puedo, voy. La vestimenta tradicional. Esto sí que es algo... Anteriormente estabas hablando del cuero, de la piel, que hay mucha gente que cada vez se interesa más por este tipo de productos. En la vestimenta también, yo he visto por lo menos que la gente cada vez más cuida la vestimenta y busca este tipo de productos. Sí, señor. Y la juventud, mucho. La juventud la veo yo que se está interesando mucho por la vestimenta tradicional, por vestirse en las romerías un poco mejor. Van a mi casa y yo las aconsejo y todo. Mucho, mucho. La juventud, mucho más que ya la gente más mayor, la juventud se está interesando mucho por esto. ¿Te dedicas solamente al tema de vestimenta tradicional, Catalina, o también haces y arreglos, ¿no? Y arreglos, ¿no? Al final es un poco la alternativa, porque esto al final es una vez al año, claro. Hacer ropa no merece la pena hoy día. No merece la pena. No se paga lo que... Pero sí. Pero esto sí, porque esto no lo consigues tú en cualquier sitio. Es decir, lo que se vende es todo lo mismo. Esto es totalmente diferente. Oye, aquí no sé si la gente ha comprado mucho o poco, pero por lo menos... Algo he vendido, algo. Eso le iba a decir, o por lo menos ya información para intentar hacer alguna ropa de cara al próximo año, ¿no? Sí, lo más importante es darme a conocer y que la gente sepa que yo estoy en Alguinegui, que me dedico a esto. Y que me gusta y lo hago bien. Yo creo que porque mis clientes se quedan contentos, o sea que yo no tengo abuela ya. Oye, Catalina, para encontrarte, ¿cómo lo hacemos? ¿Dónde te podemos encontrar en Alguinegui? Yo vivo en la calle Alargada, número 40. Los Canarios, Alguinegui. Ahí encontramos a Catalina. Lo digo para todas aquellas personas que quizás estén interesadas, ahora viendo que también tenemos la posibilidad de personas que hacen este tipo de ropas en nuestro municipio y no tengamos que irnos a Telde, a vecindario, a estos lugares donde en muchísimas ocasiones nos vamos. Y que... Oye, y hablando de todo un poco, ¿qué te está pareciendo el encuentro? Muy bien, a mí me encanta. Esto es fenomenal. El ayuntamiento se porta con nosotros, con los artesanos, muy bien. Y la verdad, muy bien atendido y muy bien. Pues nada. Los ayuntamientos son muy cariñosos. Muchísimas gracias por atendernos y que le siga yendo bien, ¿vale? A lo mejor dentro de poco te mando una clienta. Ah, mira, muy bien. Bueno, continuamos con más protagonistas. Vamos a ver si podemos tener la oportunidad de seguir hablando con el resto. Y ya la tenemos por aquí a la siguiente protagonista, estrella, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bien, buenas tardes. Bueno, con el calado. También del municipio estrella, ¿verdad? Sí, del municipio Mogán. Mucho tiempo haciendo toda la vida, me vas a decir. Unos 20 años, más de 20 años. Bueno, el calado que también es algo que yo creo que va de generación a generación. No sé si tu madre, si algún familiar. ¿De dónde te vino esto? Mi madre no. Me ha gustado siempre coser. Mi abuelo, mi abuela cosía mucho a ganchillo. Pero me gustó siempre el calado. Y pues aprendí. Y hace unos cuantos años que me he hecho a estar sana. Y estoy aprovechando. Y aprovechando no solamente aquí. A Catalina no se lo he preguntado porque me decía que también del Cabildo de Gran Canaria. ¿Aprovechando también otras ferias fuera del municipio o no solo aquí? Yo solamente en la del municipio. ¿Cómo ha ido el día? Pues bien, tranquilito. Bueno, pero ya está bien para no solamente ofrecer lo que haces, sino disfrutar también de esto, ¿no? Que para eso también se viene. Pues sí, disfrutar del día también. Y para que antes se lo preguntaba, esto que en casa, ¿cómo un poco te hacen pedido? No sé, si alguien quiere interesarse por esto, ¿cómo lo hacemos? Normalmente por teléfono. Si es la persona que está interesada, porque por ejemplo una blusa, no puedo hacerla para todo el mundo. Tengo que hacer la medida. Pues es decir, por encargo las hago. ¿Y bien? Pues lo dicho. Muchísimas gracias por atendernos, que le siga viendo bien y te seguimos viendo en el resto de ferias del municipio, ¿vale? Muchas gracias. Un saludo. Saludos. Bueno, y nosotros lo que vamos a hacer es irnos al escenario para disfrutar de qué? De la música que ahora mismo tenemos aquí en la Plaza de Venegra. Dejará venir a su tierra santa. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Somos Puertas al Sur. Creo que esta pareja se va a casar. Ahora ya no tienen marcha atrás. Culpa tuya. Somos Puertas al Sur. Estamos muy contentos de estar aquí en una isla tan bonita y ahora así tan reunida. Este proyecto que estamos viendo aquí se llama Puertas adentro, para intentar llevar muy adentro lo que sentimos, sobre todo por esta música de Latinoamérica, la música afro-latinoamericana, haciendo un homenaje a la canción afro, a la cultura africana y al mestizaje. Vamos, hemos empezado, perdón, con un bullerengue bellísimo que interpreta Totó Mompocina, nombrando a Petrona Martínez, otra cantante de bullerengue maravillosa. Vamos a continuar con un tema afrocubano y esperemos que les guste. Obviamente lo nuestro es la fusión, así que nada, bailen si pueden. Continuamos adelante y lo estamos haciendo en esta parte final. Hemos estado entrevistando a estos artesanos que están aquí un año más en esta Feria del Encuentro Veneguera, pero se nos había quedado pendiente porque ya saben ustedes que les contábamos al principio que íbamos a tratar de tener también artistas que están siendo protagonistas de los distintos conciertos, en los distintos escenarios, en La Cardonera y también aquí en la Plaza de Veneguera. Con nosotros ya una de las cantantes que ha estado actuando esta tarde aquí en Veneguera, Beatriz Alonso, ¿qué tal? Muy buena. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Primero, ¿qué tal? ¿Cómo está haciendo? ¿Cómo te ha recibido Veneguera en este encuentro? Pues una pasada, estupendamente. Ahí hicimos un pequeño concierto, habrá dado una horita en La Cardonera y bueno, empezó a llegar gente, a llegar y a llegar y ahí se juntó y lo pasamos. Yo disfruté muchísimo y creo que el público también. ¿La primera vez que actuabas en Veneguera o ya habías tenido alguna oportunidad anterior? La primera vez en el festival. En alguna ocasión habíamos venido a tocar aquí, pero en el festival yo es la primera vez. 30 años que tiene el festival y bueno, la primera vez. O sea que de Veneguera yo creo que nadie te tuvo que hablar anteriormente. ¿Conocías un poco? ¿Habías venido de público o es la primera vez que estás en el encuentro? Es la primera vez que estoy en el encuentro, había escuchado mucho porque además conozco muchos músicos, mucha gente que ha estado por aquí y bueno, muchísimas ganas, le me hizo muchísima ilusión cuando la gente de Antonio Bueno y toda la gente del ayuntamiento nos invitaron a venir, pues imagínate tú. Sí, también dentro del que han denominado Cantos de Mujer, sabes que es un poco, lo incluían ahí un poco, digamos que las mujeres ocupando todo lo que es el día del encuentro Veneguera. Sí, el Veneguera de día, ¿no? En la parte de día. Sí, somos todas chicas y bueno, yo creo que hemos dejado el listón ahí como debemos dejarlo las mujeres, sí, bastante alto. ¿Te quedas por aquí ahora? ¿Vas a disfrutar de esa noche o te tienes que ir o te tienes que marchar? Yo creo que la noche ya igual se me hace mucha, pero vamos, si tuvieran unos cuantos años menos igual me quedaba. Bueno y un cartel increíble porque comenzamos a las 8 de la tarde, lo sabrá, y vamos a terminar pasadas las 2 de la madrugada, hay muchos artistas, Canario, Nacional, bueno, Veneguera es un sitio cumpliendo 30 años que tú sabes, ¿no? Aquí han venido artistas, sobre todo artistas que han empezado, ¿no? Veneguera ha sido un lugar también para el inicio de muchísimos artistas. Sí, 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 para empezar, para arrancar y probar su música, es un encuentro que siempre viene muchísima gente, con el tema del camping también, es muy guay para las familias, muy divertido, y bueno, con esa parte medio ambiental que tiene, también maravillosa, en un entorno como este barranco. Yo estaba cantando y me dio así por mirar para atrás y para los lados y dije, le dije al público, señores y señoras, vamos a ver que estamos aquí, qué marco, ¿no? Que tenemos aquí un escenario de lujo, ¿no? Vamos a cuidar entre todos esta isla que tenemos, vamos a quererla y a cantarle mucho. Sí, sobre todo quererla, ¿no? Y cuidarla con esto de lo que nos ha pasado este verano, y también, pues sabes un poquito que el encuentro, pues lo que buscó en su día fue reivindicar aquel movimiento de salvar Veneguera, de intentar que este lugar, pues no se siguiera especulando, ¿no? Que hoy día todavía hay algunos que quieren seguir especulando con el suelo. Con unas joyitas así, me imagino que tendrán muchos buitres alrededor, pero hay que unirse. Nosotros estuvimos ya, fíjate tú, Javier y yo, Javier el guitarrista, que me acompaña hace más de 20 años, estuvimos en el 2007, cuando el incendio grande que llegó aquí, estuvimos en Mogán en un conciertazo que se hizo también para recaudar fondos para la gente cuando lo quemado, y también se quemó aquí, Venegueras quemaron muchas casas, restaurantes y tal. Y esperemos que eso ya no tenga que suceder, que no tengamos que cantar por eso, que tengamos que venir a celebrar y venir aquí a disfrutarnos, un poco a lamentarnos, ¿no? Pues Beatriz, que te agradecemos que nos hayas dedicado estos minutos, que te siga yendo bien y que te vamos aquí una vez más en Venegueras, en próximas ediciones. Ojalá, sí, sí, aquí yo estoy dispuesta. Encantada. Bueno, pues vamos finalizando este directo que hemos realizado con todos ustedes en esta jornada de sábado, con motivo de la trigésima edición del encuentro Venegueras. Y me quería despedir aquí, en el punto de información, donde se puede comprar este vaso. Este vaso está siendo protagonista de este encuentro desde que comenzara anoche, porque es un vaso, dentro de lo que es el aspecto sostenible de este encuentro, es un vaso totalmente renovable, 100%, hecho de maíz. Es algo que también me comentaban algunos compañeros que algunos hoteles, también incluso aquí en el municipio de Mogán, están apostando por este tipo ya de vaso. Y el encuentro de Venegueras, pues lo está haciendo. Les comentábamos desde esta mañana, con la visita del representante de Coca-Cola, que precisamente es la empresa que ha apostado junto al organizador, el Ayuntamiento de Mogán, porque esto sucediera también en esta, su edición 2019. Así que un aspecto también importante con el que nos queríamos despedir este vaso, que todos los asistentes están comprando y que están pudiendo reutilizar para poder consumir durante toda esta jornada. Nosotros vamos a marchar con ese sonido de fondo de la Plaza de Venegueras, con la gente que ha comenzado a llegar, porque a partir de este momento, todos los caminos van a conducir al campo municipal de Venegueras. Allí se va a desarrollar el festival que prácticamente resume estos 30 años de historia. Artistas canarios y artistas también nacionales, que van a hacer que todos los asistentes se lo pasen bien en las próximas horas. No me quiero despedir antes sin agradecer, como siempre, a todo el equipo de Radio Televisión Mogán, al compañero Javier Romero, a la compañera Leticia, y también en el día de hoy a todos los compañeros de Equimedia que han estado con nosotros durante esta jornada para hacer posible este especial Encuentro Veneguera. Van a poder, lógicamente, en los próximos días seguir viendo algunas de estas imágenes, porque seguramente que la resaca del encuentro nos va a dejar multitud de imágenes, de ello hablaremos de cara a la próxima semana en nuestros espacios de televisión, pero también en nuestros espacios de radio. Nada más, desde Venegueras ha sido un placer estar con todos ustedes. Disfruten, aquellos que todavía están en casa y van a venir, disfruten, no se lo pierdan. Recuerden el transporte también, pues en este caso público, que hace posible el poder venir aquí sin ningún tipo de problema. Y sin más, este quien les habló, Alejandro Areño, se despide de todos ustedes. Muchísimas gracias por el seguimiento. Hasta otra próxima ocasión, como siempre, aquí en Radio Televisión Mogán. Un saludo. Adiós. El pecador habla con la luna, el pecador habla con la playa, el pecador no tiene fortuna, solo su atarraya. El pecador habla con la luna, el pecador habla con la playa, el pecador no tiene fortuna, solo su atarraya. El pecador habla con la luna, el pecador habla con la luna, el pecador habla con la luna, el pecador habla con la playa, el pecador no tiene fortuna, solo su atarraya. El pecador habla con la luna, el pecador habla con la playa, el pecador habla con la playa, el pecador no tiene fortuna, solo su atarraya. El pecador habla con la luna, el pecador habla con la playa, el pecador no tiene fortuna, solo su atarraya. Duraburaburudam Duraburudam